Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. Albert Eli se ha convertido en toda una sensación en fútbol francés y en Europa. Tanto la prensa como varios jugadores han destacado su gran rendimiento. Y es que cada que anota un gol, una nueva estadística surge. Esto gracias a que juega en una de las 5 grandes ligas del mundo y lo que está logrando es para quitarse el sombrero. El hondureño volvió a golear con el Yerondam de Bordeaux en la jornada 24, anotando su noveno gol en el certamen al equipo Lenz. Por lo que Eli escaló hasta el noveno puesto de la tabla de goleadores de la Ligue 1, la cual es liderada por Wissam Benjer que tiene 14 goles, seguido por la estrella mundial Kylian Mbappé con 12 goles, al igual que el canadiense Jonathan David. Una posición sumamente importante, están entre los 10 máximos goleadores de una de las mejores ligas a nivel mundial. Pero esta no es la estadística más importante. Cabe recordar que Eli sufrió una lesión al inicio de temporada y se perdió 8 jornadas consecutivas. Y fue en la décima que marcó su primer gol al Lenz y recientemente también les marcó su noveno gol a este equipo. Por lo que Eli, con esta cantidad de goles y en menos partidos disputados que el resto, posee un promedio envidiable, ya que este anota 0.56 goles por partido, algo que solamente es superado por Benjer que tiene 23 juegos disputados y ha marcado 14 tantos. Pero la panterita no solo tiene uno de los mejores promedios de Francia, sino que de las 5 grandes ligas europeas y está muy cerca de entrar en el top 10. A pesar de estar en un equipo modesto que pelea en la zona del descenso, Eli se codea con jugadores élites y es el décimo segundo mejor promedio de goles por juego dentro de las 5 grandes ligas del mundo. Igualando al delantero Jamie Vardy del Leicester City de la Premier League, superando incluso a Kylian Mbappé que mete 0.55 goles por partido. Arriba del hondureño se encuentran los mejores delanteros del planeta, como ser Robert Lewandowski del Bayern Múnich, con un promedio de 1.18 goles por partido, este lleva 26 tantos en 22 juegos. Seguido por Haaland que mete 1.8 goles por partido con 15 tantos en 14 partidos. Y Karim Benzema que anota 0.81 goles por partido y lleva 17 tantos en 21 juegos con el Real Madrid. Impresionante, Eli se ha convertido en una máquina goleadora. Llevaría más de haber iniciado los primeros partidos, pero con menos está poniendo unos números de crack. Seguido por la parte de Jair Stephano de SONI! Tómido por T-M топos de T-M GOLEAR